Música Pues nosotros lo que realmente hacemos son lo que es de acá del pueblo Lo que es del pueblo porque no puedo decir que es nuestro diseño Lo que son las flores y todo lo que hacemos es de la comunidad Siempre lo que nosotros hacemos o lo que nosotros bordamos Siempre va a ser lo que es sol, sol y maguey como que ven acá Siempre va a ser sol y este es el sol y el maguey Las montañas por lo mismo que siempre estamos aquí Entre montañas y todo eso Pero realmente en sí lo que se plasma allí es la cosmovisión de la vida del pueblo Mije Que es lo que realmente plasmamos en nuestra prenda Nosotras somos un grupo de mujeres artesanas Y pues somos como 12 aproximadamente Pero siempre se concentra todos acá Vienen a llevarse las blusas Lo que van a bordar, como lo van a bordar Bueno yo les comento lo que van a bordar Les digo como lo van a hacer Y ya de aquí lo vuelven a traer Somos un grupo de mujeres Que son señoritas Tenemos señoras madres solteras Viudas Y así Y hasta las niñas van empezando también a bordar Las blusas típicas nos tardamos dos días Dos días nos tardamos en hacer una blusa típica Típica La blusa típica aproximadamente está en 480 a 520 Que digamos buen precio, no, no, porque si es mucho trabajo Mucho trabajo, pero pues luego ni nos lo compran así A veces lo regatean, piden menos Ajá, pero si siempre pasa así Pues es muy importante Así como que pasó lo del plagio Pues si era como que Dije a uno ya nos estaban desnudando Pues porque era nuestro vestimenta O es nuestro Y si es muy importante conservarlo Porque si se pierde O más bien si Si hay personas que después dicen Ah pues es que me avergüenzo de esto Pues no, tampoco no Si es muy importante para poder conservar lo que es de uno mismo Y no perder la tradición No, 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 no Hay que presionarle aquí Son monederas Que se va a hacer así Hay que tener un cuaderno de macemática ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!